muy buenas bienvenidos a la guía del logro gloria del asaltante del sepulcro donde voy a explicar cómo se consiguen todos y cada uno de los logros de la banda sepulcro de los primeros aconsejo que os instaléis el addon instance achievement tracker no tengo ni idea de cómo se pronuncia pero bueno no pongo escrito para que no perdáis para saber así si habéis fallado o si ya podéis completar el logro aunque tengo que decir que en esta ocasión nos ha ayudado más bien poco este addon pero bueno siempre es bueno tenerlo vale porque en algunos bosses sí que nos ha venido bien empecemos con guardián vigilante el logro se llama poder activado este logro consistirá en acabar con un guardián vigilante en el primer encuentro de la raid este add estará en la zona derecha de la sala en una plataforma flotante deberemos traerlo hasta el boss usando grip de un caballo de la muerte tifón de druida etcétera pero para sacarlo de la plataforma flotante nosotros hemos usado un grip de de casi o si de hecho no se me ocurre otra forma de coger y moverlo lleva entonces al add dormido junto a los abs de la mecánica del boss y simplemente matar los abs del boss a su lado para que se cargue una vez cargado se le podrá pegar y matar aconsejo hacerlo al lado del que tenemos que cargar para la mecánica del boss ya que cuando el del logro se cargue quedará poco para la mecánica del escudo del boss y si no lo hemos cargado al mismo tiempo nos va a matar a todos en conclusión carga el add mátalo cuando se le pueda pegar y luego mata al boss de manera normal y tendrás tu logro es cólex la sabiduría viene del desierto deberemos destruir los cuatro pilares de la zona del jefe para completar este logro pero estos pilares deberán destruirse en un orden en concreto ya que al destruir uno dirá una parte de una frase y básicamente hay que completar la fase en el orden correcto como destruimos los pilares en el momento en el que el jefe vaya a hacer aliento si todos los jugadores estáis juntos en el mismo sitio el jefe en lugar de hacer el aliento se meterá bajo el suelo y vendrá corriendo hacia vosotros hasta golpearos esa es la habilidad que debemos forzar para que rompa los pilares si no están todos los jugadores juntos debajo del pilar no hará la habilidad y no se romperá el pilar usar los portales de brujo para que los me les lleguen más rápido yo aconsejo primero bajar al boss a un 40 30 por ciento de vida y luego hacer el logro ya que cada vez que hace la habilidad de meterse bajo el suelo su daño se ve incrementado el pilar tarda un poco en romperse pero se rompe el adon que se ha dicho antes te avisará si se ha hecho bien porque parece ser que el último pilar no se llega a destruir pero si el adon te dice que está bien hecho y que lo puedes matar mátalo porque porque te lo da a nosotros son lo dio artificial ochimo el chi nunca marca el lugar para hacer este logro deberemos coger tres reliquias que saldrán aleatoriamente en una de las plataformas del jefe ahí en la imagen estás viendo cómo son estas tres reliquias no son iguales la primera sale nada más empezar el combate la segunda sale la interfase de los primeros apps que salen y la tercera cuando sale la segunda oleada de apps cada reliquia nos va a poner un debuffo negativo y uno de ellos es de reducción de velocidad de movimiento muy importante no quitárselo ni con cambio de forma de druida el tier 4 del brida gial también lo quita cualquier cosa que nos quite realización nos hará fallar el logro a todos lo mejor para hacerlo es que un cazador de demonios vaya saltando a las plataformas y cogiendo las reliquias y los demás hacer piñata full dps al bosco con todo el daño que podáis ya que chimo fasea por vida os va a dar la posibilidad de saltar mecánicas de los anillos que es lo que más puede provocar que se falle este logro ya que si muere alguien el logro se falla para todos es tal vez el logro más difícil y las reliquias no siempre salen en las mismas plataformas van saliendo cada vez en plataformas diferentes dausegne circo de cuatro pistas consistirá en derrotar al bosque mientras un jugador lleva un núcleo del más allá el núcleo está en una plataforma antes del bosque para que caiga el núcleo deberemos matar el haz llamado crea reinos colosal una vez muera dejará caer un orbe dorado que un jugador deberá coger se puede pasar a otro jugador así que no os preocupéis la mecánica del logro consiste en que el jugador con el orbe dorado no reciba daño de ninguna habilidad evitable del bosque incluyendo los aros que salen de los pilares y la habilidad de soqueo si falláis el logro el orbe dorado va a estar en el mismo sitio donde lo habéis cogido así que lo podréis volver a intentar aconsejo que lo haga un mago ya que con su habilidad de bling el teletransporte es la clase que lo tiene más fácil para esquivar los círculos no se ha dado el caso de que la habilidad de soqueo se la ponga justo al que tiene el orbe entiendo que si esto pasa y la persona no suelta el orbe el logro se falla el orbe se lo podéis tirar a otra persona y que lo coja a otro en el caso de que marque con la mala casualidad al que tiene el orbe pero bueno a nosotros no nos pasó entonces no sé si se falla con esto simplemente si veis que pasa y lo falláis pues empezáis otra vez de cero y punto panteón de prototipos donde viven los corgis salvajes para llevar el progreso de este logro sí que aconsejo usar el addon que os he dicho antes que nos va a decir las cargas de todos los integrantes de la banda antes de empezar el combate debemos hacer clic en la pata verde que está en la izquierda de la sala entonces empezaremos el encuentro y fasearemos rápidamente al prelado y la arconte para pasar a la fase de la reina del invierno y denathrius que es donde haremos todos el logro en esta fase en esta fase pararemos el dps y esperaremos a que la reina del invierno haga la estampida de las sílfides en estas estampidas empezarán a salir los corgis debemos acariciarlos haciendo clic encima de ellos hasta conseguir cinco cargas una vez todos tengáis las cinco cargas ya podréis matar al jefe si alguien muere o hay alguien sin las cinco cargas el logro se fallará para todos para hacer este logro necesitaremos que alguien de la banda sea ingeniero y tenga el objeto batería de atraquito antes de iniciar el combate contra el jefe usa el objeto cerca de una de las zonas donde salen los abs de la interfase verás que el add cambia por uno más tocho y bien grandullón entonces empezaremos el combate es importante no ir a la zona de este ad ya que el logro consiste en que el ad debe activarse y salir para pegarnos iremos a cualquiera de las otras zonas y haremos la mecánica normal una vez salga el ad y se active lo llevaréis al centro junto al boss tiraréis bl cds full daño y lo matáis el ad tiene sus propias mecánicas pero bueno solo molesta a los melés después de matarlo matáis al boss y ya tendréis el logro alondrus secretos fulgurantes para hacer el logro de este jefe seis jugadores pre asignados deberán coger los seis artefactos que estarán durante el encuentro una vez todos tengan el suyo deberán juntarse a melee del boss en la fase final y esto invocará seis ads que deberíamos matar rápido o curarán mucho al jefe en la imagen que estás viendo en pantalla puedes ver las diferentes ubicaciones de estos artefactos mi consejo es dar un primer intento para que pongáis marcas en las ubicaciones y los asignados vean cuál es su posición coger el artefacto tiene un castillo un poquito largo que se va a interrumpir con cualquier daño mucho cuidado con el empujón y las áreas del suelo que ponemos ya que casi todos los artefactos están en los caminos que pasan de una sala a otra y tardáis mucho en cogerlas el pasillo se va a cerrar y fallaréis el logro mi consejo es que los asignados estén cerca de su artefacto y justo cuando haga el empujón lo cogéis mucho cuidado porque algunas están en zonas peligrosas y el empujón os puede tirar por los acantilados aconsejo también que guardéis habilidades de aumento de movimiento grips deshacers para ayudar a los asignados a pasar por el pasillo rápido luego juntaros todos en el centro saldrán los ads los matáis rápido luego mates al jefe y ya tendréis el logro anduin momento de aceptación para hacer este logro un único jugador deberá coger tres recuerdos que están repartidos por la banda en pantalla estás viendo cómo se ve este orbe y las tres ubicaciones de dónde está uno está en la sala de chimo justo en la primera plataforma a la izquierda otro antes de entrar en la sala de jalondros y el último en una plataforma cerca del jefe de daunsegne al tener estos tres recuerdos hará que varian salga en la primera interfase de anduin y sólo deberemos matarlo luego acabaremos con anduin y ya tenemos el logro señores del terror logro entre nosotros para hacer este logro sólo deberemos encender todas las luces de un puzzle que saldrá únicamente durante la fase del infiltrado si haces clic en uno de los huecos la luz se apagará o encenderá también junto a la luz que tenga justo al lado un único jugador puede hacerlo en una de las verificaciones saldrá el puzzle que estás viendo en pantalla gracias a jose un compañero que hizo los logros con nosotros os dejo por aquí un patrón para hacerlo muy rápido según la combinación que os salga ahí tenéis lo que tienes que hacer rápidamente para encender todas las luces esta mecánica tiene un tiempo límite y el puzzle hay que hacerlo muy rápido o moriremos todos porque sólo se puede hacer durante la mecánica del infiltrado según la combinación que os salga seguid el patrón según esté listado mientras el resto de la banda deberá ir encontrando a los infiltrados pero no hagáis la mecánica hasta que el asignado a hacer el puzzle no luego haya terminado una vez estén todas las luces encendidas ya podrás matar al jefe y conseguir vuestro logro riguelón estamos hechos de estrellas para completar este logro simplemente todos los jugadores deberán iniciar el combate en las zonas que estás viendo del suelo dentro justo alguien está fuera no se transformará y fallará el logro para todos una vez transformados ya podéis moveros a placer matada al jefe y tendréis el logro si alguien se muere el logro se fallará para todos por lo que es importante hacer correctamente la mecánica del jefe y por último el carcelero aviación de condenación para completar este logro deberemos coger seis orbes dorados que están flotando en el aire sólo se puede coger en la primera fase ya que serán las bombas lo que usaremos para lograr alcanzarlos los orbes dorados sólo aparecen en el momento de las bombas lo digo porque si veis que desaparecen no os preocupéis que luego aparecen otra vez mi consejo es marcar las seis zonas e ir moviendo al jefe mientras se van cogiendo siempre salen y los mismos puntos los jugadores con muchísima movilidad como druidas cazadores de demonios magos etcétera y les pone la bomba deberán intentar llegar a los orbes más lejanos para no tener que ir más tarde a por eso las mecánicas normales del jefe se tienen que hacer igualmente o será huipe vale no he tenido suerte y no me ha puesto ni una sola bomba en el logro para mostraros cómo se cogen pero creo que tampoco es muy difícil de hacer simplemente tienes que poner tu espalda hacia el orbe que quieres alcanzar y ya está los logros son bastante fáciles en esta ocasión y más cuando se tiene ya mucho equipo ya que chimoz es tal vez el más complicado pero si ruseáis al jefe con daño se va a hacer mucho más sencillo la montura que da el logro se llama aurelido fulgurante espero que os haya gustado la guía y que se haya entendido todo muy bien nos vemos en el próximo vídeo akuna matata